Don Julio, informe especial en esta zona. Este es un informe especial. Este es un informe especial. En Quimistán, Santa Bárbara, se desplaza una unidad del cuerpo de bomberos porque hay un incendio. Se ha reportado un incendio al 911 de estructural. Este incendio, al llegar al lugar, se procedió a expensionar. Es una casa, de la casa y un automóvil. Se gastaron muchos galones de agua, Don Julio, para detener este incendio. Lastimosamente se ha perdido esta casa y un automóvil que pertenecen al caballero José Neptalí Pérez, de 67 años de edad. También el infante Erling José Pérez, de 12 años. Estas dos personas estaban allí, en este hogar, que fue consumido por las llamas. Así quedó en posiciones de ceniza, nada más escombros, esta casa y también un automóvil en Quimistán, Santa Bárbara.